Sombrero de bruja Hola, en esta ocasión te mostraré cómo hacer este lindo peinado para este Halloween. Recuerda que tenemos una cita cada viernes. ¿Lista con cabello en mano? ¡Comencemos! Iniciaré haciendo una pequeña coleta centrada en círculo. Este no necesita ser perfecto. Continuaré realizando una segunda sección en círculo, que sostengo con una pinza a la coleta anterior. Esta segunda sección tiene un grosor de 2 a 3 dedos más o menos, debe ser algo gruesa. Para este peinado serán importantes las secciones o divisiones de cabello que vayamos realizando. Haré el tercer círculo a la altura de la nuca, partiendo en media luna. Este lo sostengo por mientras al chonguito. El resto del cabello de la parte baja lo haré una trenza. Bajo lo último que sostuve el chonguito. Y ya con esto que ha quedado suelto, comenzaremos a trabajar nuestro peinado. Tomaré un mechón delgado y colocaré una liguita para sostener dos listones de diferente color. Ahora tomaremos los 3 mechones y el listón. Observa la posición de cada uno. Paso el primero por encima del segundo. Cruzo el listón con el primero. El tercero por debajo del primero. Volvemos a repetir. El primero por encima del segundo. Cruzo el listón con el primero. El tercero por debajo del primero. Recuerda ir girando el listón para que se vean los dos colores. Volvemos a repetir, pero ahora iremos soltando un mechón del lado derecho. Y aumentando cabello a la trenza. Recuerda ir girando el listón para que se vean los dos colores. Continuaremos tejiendo de la misma forma, pero ahora no toca soltar ningún mechón. Solo aumentaremos cabello a la trenza. Recuerda que tú puedes realizar cualquier tipo de trenza. En el canal encuentras esta trenza gusano más a detalle. Yo te dejo el link en la descripción del video. Es así como soltaremos un mechón solo hasta la tercera ocasión. Es decir, alternadamente uno sí y otro no. Pero ojo, siempre aumentaremos cabello a la trenza. Con esto lograremos una separación entre los mechones. Y siempre me voy apoyando del chonco del medio para sostener así los mechones. Cortamos el excedente del listón. Sostenemos la punta de la trenza con dos pasadores en X. Necesitamos un tubo de cartón. Este viene con las toallas de papel, de papel aluminio o cualquier otra cosa que venga en rollo. De preferencia que no esté tan aguado y que esté rígido. Lo cortamos del largo deseado y le sacamos unas pestañas de un centímetro y medio. Con la ayuda de nuestras tijeras. Deja una pequeña separación entre pestaña y pestaña. Introducimos la coletita en medio del tubo. Lo fijamos con pasadores en X en cada una de las pestañas. Recogemos la segunda sección a todo alrededor. Peinando muy bien con spray y la sujetamos con una liga. Dejándola bien tensa, es decir, que quede bien estirada. La terminación de la trenza la iremos dejando alrededor. Si es que ha quedado muy larga, esta casi ni se notará. Iremos tomando de dos mechones y uniéndolos con una liga. A todo alrededor hasta cerrar. Iremos siempre colocando la liga a la misma altura. Terminada la primera vuelta, iremos separando en dos cada uno de los mechones. Y uniéndolos entre sí con una liga de color diferente. Esto siempre a tu gusto. Continuamos separando los mechones en dos. Y uniendo con el mechón anterior hasta cerrar. Continuamos con la tercera vuelta. Separando y uniendo los mechones entre sí. Con un color de liga diferente. Haremos una, dos, tres, cuatro vueltas en total. Mientras vamos avanzando se va haciendo más estrecha la unión. Es decir, más junta. Ya que esto permitirá unir todo en una coleta. Sujetamos con una liga. Dividimos esta coleta en tres. Cardamos o encrespamos la sección del medio. Y peinamos muy bien. Colocamos dos ligas o dependiendo para darle un efecto en burbujas. Y colocamos unos moñitos con listón. Deshago la trenza y hago unos lindos rizos. Aflojo ligeramente la trenza a todo alrededor. Coloco mi linda arañita. Y listo. Recuerda que aquí te dejo el link o la descripción del paso a paso de esta arañita con Yurei. Espero te haya gustado este lindo sombrero de bruja que ya ha terminado. También podría ser uno de estos sombreros de princesa medieval. Si no me equivoco, si no, coméntamelo. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por tu visita. ¡Sonríe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!